Buenos días queridos suscriptores, gente de hoy para este canal, hoy estamos en lo que es en la salida del metro Sécalo, del lado de la catedral, aquí estamos viendo una exposición de alebrijes para que traigas a tu familia, no sé cuánto tiempo vaya a estar, pero yo comparto, aunque sea de monedas y de historia mi canal, aquí también le vamos a dar un video a los alebrijes que también cuesta trabajo que esos vienen, originalmente vienen de la gente de otros estados y aquí también se ve en la época del día de hoy, estamos en el metro Sécalo, en la ciudad de México, suscríbete, activa la campanita y sobre todo deja el comentario, Julio Torres, aquí viviendo lo especial, aquí está viendo cómo está armado un alebrije con carrizo y con periódico aquí estamos viendo a ver lo que dice, vamos a ver qué es lo que dice aquí dice, el desfile de alebrijes, monumentales de evolución del arte popular, es una tradición cultural que nuestra ciudad en lo que los artesanos presentan libremente sus piezas para el goce y disfrute de la ciudadanía, además de ser un concurso, se reconoce en premio al talento, la habilidad y la credibilidad de los artesanos. Este desfile promueve la creación de nuevas tradiciones populares, donde el arte llega a las calles del centro histórico de la ciudad de México, a partir de agosto se presenta la convocatoria para un desfile, sin embargo, el museo human trabaja constantemente desde su planificación y aviación durante el año. El desfile y el concurso de alebrijes monumentales tiene como actor principal al artesano, siendo el museo de arte popular, quien a través de la convocatoria y asamblea y sus informativas de fina, herramientas para su participación. Bueno, el desfile y concurso de alebrijes monumentales con el paso de basal se ha convertido en una fiesta colectiva en la que se han participado alrededor de 3.000 figuras diferentes y que han podido ser admiradas y disfrutadas por casi 45 millones de personas en su camino y en su 14 edición por lo anterior debemos apoyar al museo y al desfile de alebrijes monumentales, porque además de visualizar los artistas y sus talentos y a las instituciones y las posibilidades se genera una derrama económica que beneficia a muchas familias mexicanas. Como les decía aquí también, alebrijes también genera dinero, aquí dice también ayúdanos a continuar con esta bonita tradición, respeta a los alebrijes en sus estancias en el pasal de la reforma, apoya a los artesanos, mantiene un buen comportamiento durante el desfile, pero sobre todo, acompáñanos cada tercer sábado del mes de octubre en una fiesta de creación y iluminación. El museo se orgullece de ser testigo de dicha fiesta cumpliendo así una de las principales exposiciones en la Ciudad de México. También aquí en Iztapalapa, al oriente, en el metro Catitla, entre el metro Catitla y el metro Cañán Viejo, está el Faro, ahí también hacen alebrijes que son los que son en el Zócalo. Estamos en el Zócalo, la estación del Zócalo a la salida que va a la catedral, aquí estamos viendo los diferentes alebrijes, suscríbete a mi canal, activa la campanita, sobre todo, dejo tu comentario. ¿Cuándo vamos a empezar? La línea muy rápida, bueno aquí, supuestamente aquí arriba es la vaquita marina, TRC, TRC ese es otro, así tienen los nombres, COCO, ese es el dragón con alas, abajo ya uno y arriba ya otro. Aquí tenemos el dragón, el hijo del camaleón, aquí tenemos un encantador de orquídeas, aquí vemos una ballena, aquí vemos una rana de alebrijes, veo que se los hacen también en los patolis, ahora que son, ahora se llaman pilares, ahí los pueden tomar, los puestos son gratis, abren todos los días en la Ciudad de México, en todas las delegaciones, ahí puedes tomar puestos de alebrijes. Aquí se llama el pez toro, es un camaleón tercero este, estamos en el metro Zócalo, salida hacia la catedral, en la Ciudad de México. Vean estas presiones gratis. Aquí estamos viendo, En la Ciudad de México, yo creo que va a estar todo el mes de agosto, vean. Aquí se llama pop, se llama flores, ya saben cómo las hacen. Esta es una sirena, aquí tenemos otra ballena, una banquita por lo que veo, por ángeles, esta es otra. Cada artista tiene su diseño, este es un pirotécnico, es un caballito, hace un caballito. Allí vemos una tortuga, una tortuga de nuevo. Ahorita vamos a revisarnos arriba a ver los cuadros, pero aquí están bien. De guajes y alebrijes, aquí están. Ahí son los guajes, por ejemplo, para los campesinos, para tomar agua. Aquí está la mezcla de pezú. Aquí vemos una ballena. Alebrijes también, eso también genera dinero. Aquí vemos la rama económica, donde lo exhibe. Aquí vemos una maqueta de la Azteca, aquí sale. Es un dragón, básicamente. El águila, la serpiente y el puma. Esta es maqueta azteca. Un dragón alado. Aquí vemos un perico. Un abrije de perico. Aquí hay este, se llama Liebrija. Aquí estamos haciendo otra tortuga. Oh, qué bonito. Suscríbete a mi canal y activa la campanita. Es una... Vamos a la abrija aquí. Un cuadro alado. Aquí hay otro, otro pixabalá. Ese es un tigre. Lobo del aire. Otro alado. Otro pez. Un venancio, ese es un marrón. Ese es un venado. Alado. Un alado. Un alado. Un alado. Un alado. Madero. Ah, no perdón, es una tortuga. Acá estamos viendo el olor arriba. Aquí también hay un else sûrrillo. Pues esos de cortrucción del iso, se llama... Esto es para nosotros en las canastas para las tortillas y otros artículos de la época prehispánica. Esto es una grava de repasados. Estamos viendo esto es una araña, son arañas. Suscríbete a mi canal, activa la campanita sobre todo, ven a ver estas cuestiones gratis. Nos vamos a regresar para ver los cuadros que están arriba. Voy a darle un son para que se vea más. Aquí estamos, ven las cuestiones gratis en Ciudad de México. Vamos a ver el son. Este fue el que estaba esperando. Te pido por favor no los maltrates, cuídalos. Te pido por favor no los maltrates, cuídalos. Para que vengan muchos maltrates. De otros estados a visitarnos. Aquí vamos a ver nosotros. Se ponen unos cuadros. Los cuadros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.